Vamos a ver y a analizar lo ocurrido con Tony El Cucuy Ferguson. Spoiler alert, va 0-8. Nuestro amigo pasó de ir 13-0 en una contundente racha a ser uno de los mejores peleadores del mundo a sufrir un brutal 0-8 en la actualidad y posterior retiro. UFC lo promociona, es un peleador muy famoso. Siempre está para pelear, hace su trabajo, pero la realidad es que esa promoción no es respaldada por los resultados. Una verdadera leyenda de los pesos livianos, pero en la actualidad los años le pesaron mucho, los años y el daño. Por sobre todo, como sabemos, esa pelea durante pandemia contra Justin Gage, pelea que cambió todo el curso de la historia. Aquí dice que aprendió mucho de sus derrotas, que eres tan bueno como en tu última pelea, y que esto va a entrar de nuevo en el camino de las victorias. Esto es lo que decía pre-pelea. Pero si pudiésemos graficar el desempeño de Tony Ferguson, no hace falta. Para decir 0-8, al decir 0-8 ya te das cuenta de cómo le fue. Mientras Joe Rogan dice que la gente quiere que vuelva porque recuerdan el mejor Tony de todos, el Tony que le pasó por arriba a Cowboy, una de sus mejores performances. Un peleador súper híbrido que le pegaba con todo a los peleadores. Parecía que le había pasado un tren por encima. Hay una foto famosa que muestra las caras de los peleadores después de pelear contra Tony Ferguson. Y es algo brutal y bestial esta pelea. La noche que Conor pelea contra Javib. O Javib pelea contra Conor, más bien dicho. Cuando destruye a Anthony Pettis, una de las mejores performances que vi. Lo hace quitar, lo hace abandonar la pelea. Saltaba la sangre para afuera, para todos lados. El triángulo a Kevin Lee. Bueno, todos los highlights previos de la pelea. La pelea contra Rafael Dos Anjos, también una de sus mejores performances. Pasa en esto, ¿no? El lado uppercut, el único golpe claro que tiene contra Justin Gage. Pero en realidad todos sabemos cómo fue esa pelea. Es medio absurdo, pero es el tema de la promoción. UFC tiene que mostrarlo, tiene que subirlo, tiene que hypearlo. Pero, ¿cuántos pensábamos realmente que le podría ganar a Michael Chiesa? Todos estos highlights son muy, muy, muy antiguos. Fíjate que están pasando contra Gleison Thiebaud. Este que es de 2015. Hace casi 10 años de este highlight. Y en 10 años un peleador cambia mucho. La verdad es que ahora Tony Ferguson podría perder contra cualquier peleador. Y eso que esta pelea fue en Welter. Esta también contra Kikuno en 2014. Literalmente hace 10 años de esto, de lo que están mostrando. Contra Edson Barbosa también en 2015. Yo entiendo, bueno, que pasan highlights también. Por el momento, en los momentos, por ejemplo, que pasan de André Arlovsky, por ejemplo. O de Poitier. Casi 10.000 años que están peleando en la compañía. Evidentemente tienen que pasar highlights viejos. Pero esto, no sé. Bueno, sobre Chiesa. Podría leer datos y eso. Pero la verdad es un video que todos sabemos que es para hablar sobre Tony Ferguson. No me voy a detener mucho en Chiesa, ¿ok? Después no pongan que es favoritismo. Que te gusta más el Kukuy. Sí, claramente. O sea, siempre fuimos fans del Kukuy. Y la verdad, bueno, vamos a ver su desafío. Chiesa es un peleador con muchas omisiones. Como ya te digo, podría buscarlo y ver y hablar de él. Pero voy a pasar directamente a la pelea. Mirá cómo será la cosa que vuelven a pasar este highlight. No sé si dieron cuenta en la edición o lo que sea. Pero pasaron dos veces el mismo highlight. No tienen mucho para mostrar de las últimas. Esto es de la última vez que ganó en 2019. Ocho peleas antes. Un poco de los stats aquí de Chiesa. Ganó el Ultimate Fighter 15. 11 victorias por su misión. El quinto mayor precisión de takedowns, de derribos. En la historia de los Welters, 65%. Quiere decir que, vamos a decir que 7 de cada 10 derribos que intenta los consigue. Así entraba a Tony Ferguson en lo que sería su última pelea. Él de hecho lo sabía. No he visto nada de lo que dice al final. Así que lo vamos a ver juntos. Tony Ferguson, ex campeón interino de los pesos ligeros. El cuarto mayor finalización en la división. 10 finalizaciones. Sexto mayor strike significativos en los lightweights. Metió 1.221 golpes. Aquí tenemos entonces finalmente los stats principales. 40 años para el viejo Tony. 36 para Chiesa. Apenas más alto Chiesa. Mismo peso. Y un poquito más de alcance. Una pulgada más de alcance. Lo que se traduce a 3 centímetros más de alcance para Tony. 500 menos 520 favorito Michael Chiesa. Debías arriesgar 520 dólares que antes estaba a 600. Pero bueno, lo bajaron un poco 520 para ganarte 100. ¿Ok? Y Tony si le metías 100 y Tony llegaba a ganar, te llevabas 390. 26.10 los récords y 18.7. Si Tony no le ganaba a Chiesa, quiere decir que no le puede ganar absolutamente a nadie ya a esta altura. Y bueno, ningún peleador de UFC, ¿no? Por eso se retira. El traje de Bruce Buffer, flameante. Realmente impresionante, ¿eh? Qué facha. Súper característico de Tony hacer esto, ¿no? Este, marcar el octágono de alguna forma. Marcar la lona. Algunos tatuajes nuevos. Su tatuaje característico también. Chiesa, quien siempre tiene una reacción, algo especial con Bruce Buffer. Vamos a ver la presentación. Lo llama, ¿eh? Lo llama para que lo presente. Es uno de los peleadores que más interactúa con Bruce Buffer. Como TJ Dillash o algún otro que ahora no recuerdo. Pero estos tienen algo especial. Se va incluso al centro del octavo. No, Chiesa, porque le gusta, ¿eh? Que lo que le grite en la cara a Buffer, lo se va. Lo busca él. Ni siquiera es Buffer que lo busca él. Se va hasta el medio. Y ahora, bueno, el turno para el cucuy. La gente, bueno, lo ovaciona. Se levanta al estadio. Ya no hace sus movimientos, ¿eh? Ningún movimiento de derribo. O ese paso de derribo. Ni las manos, ni nada. No sé. No sé ni qué decir. ¿Por qué no? También mostrar antes que las saquen o las que la quiten del todo. Que les dejen de par. Vamos a aprovechar y a mirar. Bueno, un poquito. Raro igual. Aquí que los pasen justo en Abu Dhabi. Y comienza la pelea. Entonces, la gente gritando, ¿eh? Tony, Tony. Veamos. Primer golpe para Tony. Una low kick que lo raspa ahí. Apenas una tímida low kick. Dice Cormier que cada gran campeón tiene una última gran performance. Y que quiere ver a ver si es el caso de Tony en este momento. Pasaron 30 segundos aquí. Quizá la última vez que peleó en Abu Dhabi fue contra Neil Magny. Fue una de las mejores, bueno, sus mejores performance. Una pelea que dice Cormier que le hizo pensar que Chiesa realmente es un buen peleador en las 170 libras. Middle kick aquí para Chiesa. Tony siempre en el centro. Chiesa bastante cauto por el momento. Una pelea al momento lenta. Dios. Aquí los clásicos toques. Clásico timing de los peleadores. Hubo tres toques y en el timing del centro. Chiesa lanza en la mitad del timing. Y lo conecta de lleno a Tony con este golpe largo. Bastante fácil para Chiesa. Tony no mueve la cabeza. No es lo mismo de antes. Para nada no reacciona. Vamos a decirlo. Es el primer golpe fuerte y limpio que come Tony Ferguson aquí. Tony responde con una low. Bueno, aquí intercambian. Tony mueve bien la cabeza. Pasa por debajo del golpe de Chiesa y lo llega a conectar. Durísima low kick de Tony Ferguson. Aquí conecta con éxito. Otra más. Se está buscando el slow. Tony. Uff. Tony sale apenas fuera del golpe de esto. Y no reacciona tampoco. Un golpe de izquierda para Chiesa. Seguido de golpe de derecha que pasa muy 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 cerca. Detiene el timing. Chiesa ya. Tiene la distancia. Buen golpe para Tony. Aquí se nota la distancia. El alcance. Más bien dicho. Otra buena low kick para Tony Ferguson. Está pasando cerca Chiesa. Se anima a lanzar mucho más. Bueno, aquí cuidado. Porque si bien no va por el derribo, va por el clinch. Chiesa acorta la distancia un poco. Y lo llega a atrapar. Veamos qué hace Tony aquí. Cuidado. Michael Chiesa toma la espalda muy rápidamente. Tony Ferguson no pone resistencia casi en esto. Chiesa con buen control. Con las manos cerradas. Lo eleva. Si bien no lo puede. No lo puede hacer el slam contra el suelo ni nada. Lo hace perder un poco el control y lo deposita. Uf. Muy buena transición de Chiesa enseguida. Poniendo los ganchos y yendo al triángulo. Triángulo de pie para Chiesa. Triángulo de cuerpo quiero decir. Con los pies. Y va por el ahorque. Uf. Acá se acabó la pelea. Tiene el ahorque pasó. Bueno un minuto cuarenta para terminar. Ya comprometidísimo. Tony Ferguson acá. Tony tratando de pelear las manos aquí. Tratando de a ver si los puede abrir. Chiesa presionando el triángulo un poco para atrás. Arqueando la espalda de Tony. Restringiendo la respiración. Si bien está comprometido no está finalizado aquí. Porque no está bien encajado digamos las manos. Tony sufriendo. Está apretando aquí con este ángulo incluso Chiesa. Ok. Aquí acomodó las manos. Acomodó las manos y. Puso el antebrazo por delante de la tráquea de Tony. Ni siquiera se va a dormir. Le va a tener que tapear aquí Ferguson. Y tapea. Lo hace porque le está cortando. Básicamente le va a arrancar la cabeza. Con este aprete. Veamos como no esconde las manos por detrás de la nuca. Chiesa sino que la tiene arriba de la cabeza de Tony. E igual le alcanza. Se rinde Tony. Bueno 3.44. 3 minutos 44. Y está acabadísimo. Se saludan Tony. Tony ya no es el mismo de antes. No pudo hacer absolutamente nada. Y la cara de Tony. Una derrota tras otra. Pocos son los casos que yo me acuerde. Me acuerdo claro. El más famoso es el de BJ Penn. La cara de Tony. Quién no lo puede creer. Si lo puede creer. Yo creo que es una expresión no más. Pero es dolorosísimo. Es feo. Muy 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 feo. Voy a estar leyendo los comentarios sobre esto. Bueno Tony Ferguson con sus guantes en la mano. Ya sabemos lo que toca. Bueno. La entrevista de Cormier le dice. Tony todo el mundo te ama. Sabes que te aman. Te he visto sacar tus guantes. Te he visto quitarte los guantes. Eso es todo para Tony Ferguson. Pasan varios segundos y Tony no dice absolutamente ni una palabra. Lo que hiciste en tu carrera fue muy especial para muchos. Tony no emitió palabra y dice y sigue. ¿Cómo te estás sintiendo? Le pregunta mientras estás enfrentando lo que potencialmente es el final de tu carrera. Sé que pude haberlo hecho mejor. Se lo tengo que dar a Michael. Tenemos que hablar. Sé que vamos a hablar después de eso. No me quiero retirar. Realmente no quiero. Pero amo UFC y no quiero ir a ningún sitio más. Así que no voy a poner los dos guantes en el suelo. Voy a poner uno solo. Y me voy a quedar con el otro. Solo por si acaso. No lo quiere afrontar eh Tony. Voy a ir a casa. Voy a hablar con mi esposa. Le voy a dar un gran abrazo a mis hijos. Voy a disfrutar el resto del tiempo aquí en Abu Dhabi. No puedo creer que haya tantos fans aquí. Bueno yo aquí con DC. Te voy a dar un gran abrazo. Dice. Le da un abrazo. A ver si nos encontramos para hacer un poco de lucha. Dice y le dice Tony si este es el final. Tu carrera ha sido absolutamente sorprendente. Y fenomenal. Y le dice bueno damas y caballeros. Ovasión para la leyenda. Y bueno esto es lo que se venía anunciando hace muchísimo. Ya estaban super anticipado. Todas las apuestas en su contra. Un descenso en la carrera bestial. Yo creo que producto de todas las lesiones. El daño más que nada que recibió en pandemia contra Gage. Gage nunca volvió a ser el mismo. Ni la confianza. Ni la velocidad. Ni el poder para aguantar los golpes. Si bien era un peleador que ya lo habían tocado. Varias veces lo habían tumbado digamos. Con varios knockdowns. Se las arreglaba para poder salir. Todos recordamos. Para poder bueno sobrevivir. Era un peleador muy muy activo. Pero la pelea contra Gage. Yo creo que fue algo que lo crucificó. Lo condenó para siempre. Recibió tanto daño en eso que. Bueno fue el principio del final. Y este es el 0-8. Un declive como pocos. Voy a estar leyendo los comentarios. Entonces y nos vemos en el siguiente. El final de Tony Ferguson.